Bueno, sí, los queremos invitar, gracias por su permanencia, los queremos invitar a una pequeña tertulia con Armando Bartra que participa en el documental. Con Héctor Díaz Polanco, con el compañero Pedro Miguel, y Juan José Gutiérrez que viene de Los Ángeles, que participa también en este documental. Si gustan permanecer y aquí platicamos y nos aquí tenemos. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues, hace unos días alguien a quien, no sé si me atrevo a llamarle colega, entrevistó a López Obrador. Y le hice una pregunta muy insistente, le dijo, oye, pero ¿qué vas a hacer con el problema de la inseguridad? Y antes de que le permitiera la respuesta, le dijo, pero a corto plazo, ¿eh? Porque ya sé que la educación y ya sé que la cultura y ya sé que la salud, todas esas cosas que tú dices, pero a corto plazo, ¿cómo le vas a hacer? Y no deja de ser impresionante que exista una mentalidad incapaz de darse cuenta del poder transformador de la educación, de la salud, de la cultura, a cortísimo plazo. Cuando leemos un libro, cambiamos y somos transformados. Cuando recibimos un servicio de salud de nuestro entorno, de un entorno propicio, de un entorno que reconoce nuestros derechos, cambiamos inmediatamente. Por supuesto, que un cambio en las prioridades del Estado y del gobierno a favor de las necesidades de la población, induce un cambio en el muy corto plazo, y en el mediano y en el largo plazo. Y la propuesta central de esta película que acabamos de ver, es la pertinencia, es la necesidad y la urgencia de emprender este cambio de prioridades. Hace también unos días se inauguró en el Museo de Antropología, un foro sobre drogas, y ahí vimos cómo representantes gubernamentales y poderes fácticos como Margarita Zavala, que yo no sé quién le dio potestad de definir políticas de Estado, volvieron con la misma cantilena, de la policía, del ejército, de los calibres. Volvieron pues con este mismo discurso que hemos padecido durante muchas décadas, que parte de una premisa terrible, que es la premisa de la maldad humana. A los humanos hay que vigilarnos, hay que reprimirnos, hay que sospechar de nosotros, hay que ser escépticos en cuanto a nuestra capacidad de rehabilitación, de regeneración, de reinserción social. Hay que tratarnos con el garrote, hay que prohibirnos todo lo prohibible. Y frente a esa mentalidad tan terrible, de la que se ha servido la gran expropiación que se ha hecho en estas décadas, a favor de unos cuantos, de toda la propiedad pública, para transformar este régimen cada vez más ruinoso, cada vez más ensangrentado, que nos están dejando, la propuesta central de este video, de esta película, pues es cambiar esa lógica y pensar en la necesidad de ver el bien en las personas, de pensar en sus derechos, de apostarle a su capacidad de solidaridad antes que a su capacidad y a su vocación innata para delinquir. Es apostarle a la rehabilitación de todo un tejido social que por supuesto está destruido, que por supuesto está acanallado y que por supuesto está corrompido. porque cuando el Estado, que es la organización de todos, se preocupa más por perseguir, por castigar, por sancionar, por prohibir, por impedir, por despojar, que por garantizar antes que nada las necesidades básicas de la gente, que son derechos, no es asistencialismo, estamos hablando de la consecución de derechos, derecho a la alimentación, derecho a la cultura, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, pues por supuesto que cuando hay un poder al que no le importa toda la insatisfacción en todos estos terrenos, cuando hay un poder que deja que miles de personas mueran de hambre, cuando deja que miles de personas estén padeciendo el purgatorio del desempleo, el infierno de la migración, pues claramente esto va a degenerar en la violencia, en la pérdida de todo principio ético, en la pérdida de toda humanidad. me parece que tenemos en las manos un instrumento de persuasión muy contundente para hacerle ver a nuestros conciudadanos la urgencia de salir de este modelo de destrucción nacional en el que estamos sumidos de lleno desde 1988 cuando menos y de recordarles la pertinencia de otra cosa, de otra actitud, de otro paradigma que es el paradigma de empezar por la satisfacción de las necesidades de la gente, que es el paradigma de ocuparse del prójimo, del semejante y por supuesto de ir limpiando la estructura de la administración pública de toda la basura, de toda la inmundicia, de todo el lodo que se ha acumulado en estas más de tres décadas en estos en estos años tan trágicos que abarcan la vida entera de una persona o más y tenemos un tiempo escaso pero creo que si nos lo proponemos la solución está en nuestras manos. Creo que si somos capaces de ir con este instrumento de la razón a decirle a la gente mira vas a tener que elegir en julio y no vas a tener que elegir entre tres vas a tener que elegir entre dos o dejamos las cosas como están o las cambiamos. Los candidatos de la derecha son lo mismo son dos caras de la misma moneda están por la continuación de la guerra criminal declarada por Felipe Calderón están por la privatización de Pemex los dos están por la continuación de un modelo económico cuya principal prioridad yo diría la única es preservar las tasas de rentabilidad de los grandes capitales están por aniquilar el mercado interno están por aniquilar lo que queda de producción industrial y lo que queda de producción agrícola para que este país sea un gigantesco casino de nosotros depende darle a este video la contundencia que en sí tiene de proyectar esa contundencia de exponerlo de discutirlo de debatirlo de regalarlo de volantearlo y de decirle a la gente mira si hay salida tú te sientes impotente porque te crees impotente cuando dejes de sentir la impotencia vas a adquirir poder tienes el poder del voto que es la forma más barata y me parece que la única de ponerle un freno a esta larga pesadilla de corrupción de sangre de despojo yo los invito las invito a que lleven esta película a la mayor cantidad de ojos y de oídos posible y si lo logramos me parece que con un trabajo de conciencia con un trabajo de organización con un trabajo de vigilancia vamos a ganar las elecciones en julio próximo muchas gracias buenas noches a todos coincido con Pedro Miguel en que tenemos un trabajo magnífico para avanzar en la tarea de ampliar el horizonte de la gente sobre los grandes problemas nacionales y las soluciones posibles en efecto es una gran síntesis de los grandes retos que tiene México por delante y de las propuestas que está haciendo Morena y en general el movimiento progresista del país para buscar salidas y mientras veía el el trabajo por el que felicito a Jesús Ramírez y el equipo que lo realizó me acordaba de la preocupación que me estaban manifestando varios compañeros en los últimos tiempos en los últimos meses en relación con su idea de que puesto que López Obrador se estaba reuniendo con empresarios López Obrador estaba hablando de la república amorosa etcétera les preocupaba que López Obrador se estuviera moviendo hacia lo que llamaban el centro o hacia posiciones menos radicales decía y mientras yo veía el video decía me preguntaba pero 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 que centro y que que posiciones no radicales en este momento ser radical en el sentido martiano de ir a la raíz de los asuntos es lo que se resumía en este video es tener claridad sobre estos grandes problemas de México la destrucción de la naturaleza la depredación de las empresas transnacionales sobre todo en el campo de la minería el despojo de los pueblos indígenas el desprecio por la población pobre del país queriendo resolver los problemas a partir de programas asistencialistas que no hacen más que reproducir la pobreza es plantear la democracia como la la plataforma fundamental para salir del hoyo aunque no ha metido el neoliberalismo es plantear una idea de participación popular como clave de la solución de los problemas es todo esto de la república amorosa y su fundamentación el amor etc la fraternidad yo oigo hablando a López Obrador desde hace varios años así que para mí eso no es una novedad por otra parte la radicalidad hoy consiste en plantear estos problemas bajo la perspectiva de que sólo la gente organizada puede encontrar las salidas todo lo demás es ideologización es discurso es palabrería es plantear proyectos no orgánicos quiere decir proyectos históricamente viable en las condiciones actuales de México y eso es lo que me parece a mí que hace la característica fundamental de lo que estamos viviendo con el movimiento de regeneración nacional si volteamos apenas a un lustro o dos lustros la izquierda en este país carecía de una organización de alcance nacional que merecía ese nombre morena es probablemente la primera organización de masas en este país con una perspectiva claramente de izquierda en ese sentido una perspectiva claramente radical y que abre la posibilidad de que la gente milite participe políticamente sin comprometerse con las instituciones podridas de los partidos políticos de este país de tal manera que hay motivos para ser optimista y este video creo que va a contribuir no solo a abrir los ojos de los que no lo hayan abierto sino de concientizar a la gente sobre los grandes problemas y les contaré una anécdota rápidamente el miércoles pasado estuve en Oaxaca en el foro indígena el último foro en el ciclo de foros que se hizo durante esta precampaña que cerró la precampaña se hizo en el auditorio de la guelaguexa en donde caben 15 mil personas estaba lleno a reventar el 90% indígenas oaxaqueños de todas las etnias de Oaxaca para mi sorpresa no de un sector de los indígenas organizados sino de todos los sectores de todas las grandes organizaciones indígenas de Oaxaca y de algunas del país que fueron hasta Oaxaca para participar en este evento y con una un planteamiento abierto y claro por encima de nuestras diferencias que las tienen debido a la propia heterogeneidad no solo étnica sino socioeconómica y sociocultural de Oaxaca creemos que lo que nos une en este momento es la convicción de que solo López Obrador puede encontrar una solución a los problemas de los pueblos indígenas de México y que en consecuencia todos votaremos por López Obrador así que yo creo que por lo menos en Oaxaca tendremos una votación copiosa y seguramente el triunfo de López Obrador en ese sentido está garantizado al menos en Oaxaca a partir de la votación de los pueblos indígenas tenemos que extender esta claridad que han adquirido los pueblos indígenas a partir de la difusión hasta donde se ha podido de los planteamientos del proyecto alternativo en la nación sobre los pueblos indígenas tenemos que llegar a los obreros para plantear el proyecto obrero el proyecto laboral de López Obrador y de Morena y tenemos que ir con las clases medias con los estudiantes con los intelectuales los universitarios etcétera etcétera tenemos que hacer un gran trabajo en estos meses que vienen y para ese trabajo creo yo el video es un instrumento muy 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 valioso así que felicidades y espero que tenga un gran despliegue en los próximos meses la presentación de este trabajo de los compañeros muchas gracias bueno creo que cuando menos cuatro de los que estamos aquí ya nos vieron un buen rato ya nos escucharon un buen rato no quisiera yo repetirme sí recordar ante ustedes que este video que acaban de ver que acabamos de ver para mí también fue un estreno fue realizado por Jesús Ramírez aquí a mi izquierda como debe de ser Carlos Salses por ahí anda en la edición Guillermo Yaguno y en la producción Blanca Salses que además y debo decirlo aunque quizás sea imprudente al mismo tiempo que producía el video producía un bebé que por ahí ya está atrás aplaudiendo tiene seis meses pero ya vio el video y creo que también a él le gustó lo han dicho mis compañeros el video es un instrumento es un instrumento fundamental yo quisiera comentar tres cosas asociadas con el video uno es que si ustedes vieron al observador y creo que no pudieron evitarlo en el fondo detrás hay un cuadro hay un cuadro con una representación de Emiliano Zapata con el sombrerote ese cuadro ya no lo tiene López Obrador no porque se hayan metido a las oficinas y se lo hayan robado cosa que en este país no debía sorprender a nadie sino porque lo regaló y me tocó estar presente en el momento en el que él hacía entrega de esta pintura a quienes hoy son sus depositarios esta pintura si no estoy equivocado la regaló Andrés Manuel López Obrador al pueblo de Ayoshustra y a sus autoridades pueblo de Ayoshustra que está ubicado en Puebla pero en las colindancias entre Puebla y Morelos el pueblo por si fuera poco en donde fue firmado realmente el plan de Ayala que no fue firmado en Villa de Ayala sino en Ayoshustra y hace unos días se cumplió el 100 aniversario de la firma de ese plan de Ayala ahí en ese pueblo y ahí estaba Andrés Manuel López Obrador y ahí estaban los pobladores de Ayoshustra y ahí estaban los pobladores de las comunidades cercanas y ahí estaban dirigentes campesinos de cuando menos 10 o 12 organizaciones regionales y nacionales y ahí Andrés Manuel López Obrador se desprendió de esa pintura se le entregó al pueblo de Ayoshustra y les entregó algo mucho más importante y es la promesa de que si él llegaba a la presidencia el compromiso el presidente con el campo estaba ahí y en ese momento firmado creo que que es un ejemplo más de que las cosas en este proceso van en serio la segunda reflexión es en el sentido de que estas cosas se hacen en equipo de que estas cosas se hacen entre muchos así como se hizo este video y no me refiero a los que lo realizaron lo produjeron lo filmaron lo editaron estoy hablando también de los miles cientos de miles millones diría yo que de una o de otra forma aparecen en el video el cambio se va a hacer entre muchos y sin embargo y este es el comentario espero y estoy convencido de que quienes estamos aquí presentes y quienes no estamos aquí y quienes están más allá de nosotros y todos aquellos que van a participar en esta elección del 12 si bien entendemos que el cambio lo tenemos que hacer entre todos pues les propongo yo que fastidiemos a Andrés Manuel López Obrador y no le permitamos que se vaya la chingada vamos a hacer que se vaya a Palacio de Gobierno solo por molestar y el tercer asunto es que no vi en este video una fórmula que quizás algunos quisiéramos olvidar pero que en realidad era memorable y fue en la campaña de hace unos seis años cuando se decía en la campaña sonríe vamos a ganar era una frase afortunadísima lo sigue siendo yo diría hoy y con esto termino sonrían porque si sonríen ya ganamos gracias muchas gracias muchas gracias muy buenas noches yo soy Juan José Gutiérrez y vengo desde Los Ángeles California a lo que consideramos un importantísimo evento primero que nada le quiero dar las gracias a todos los que participaron en el aspecto técnico de la producción de esta obra que yo pienso que va a tener un impacto importante en el desenlace este próximo primero de julio yo pienso que el mensaje es muy pero muy pero muy claro yo pienso que cualquier persona que ve esta obra no puede después de verla quedarse con la más mínima duda de que es lo que hay que hacer en los Estados Unidos sé que la gran mayoría de ustedes ya lo saben habemos nadie sabe en realidad entre 30 y 35 millones de mexicanos y mexicanas que quiero que sepan que no hemos abandonado a México amamos a México lo llevamos en el corazón e independientemente de todas las trabas que todos los funcionarios dentro del gobierno federal de México hacen para evitar para prohibir nuestra participación nosotros vamos a participar llevamos al compañero licenciado Andrés Manuel López Obrador el pasado 16 de junio a Los Ángeles California y se desató todo un proceso hay una hay una gran expectativa de cuál va a ser el desenlace político aquí en México el próximo primero de julio yo pienso que todos compartimos la idea que antes de involucrarnos directa y comprometidamente con la campaña del licenciado López Obrador como que se dudaba de realmente si esto iba a despegar estoy hablando desde la perspectiva de los Estados Unidos de Norteamérica pero viendo esta obra yo pienso que ya no queda la más mínima duda de que toda la persona que la vea se va a inspirar y va a participar y les quiero compartir a ustedes compañeros y compañeras que este documental de la barbarie de la esperanza va a tener su premier y están todos invitados a Los Ángeles California el próximo 16 de marzo y de ahí esta obra se va a exhibir en San Francisco en Seattle Washington en Chicago Illinois en Nueva York en Houston y en todos lados y yo pienso que esto va a ser como decía aquí el compañero un gran instrumento organizador porque como decía la compañera Chaybama ahí en la en el en el en el video Morena va más allá del primero de julio llegó el momento de tender puentes es falso que que los que estamos del otro lado de la frontera nos hemos ido de México al contrario hemos ido pero a reafirmar a México porque la frontera de la República Mexicana jamás podemos aceptar que para ahí en Tijuana o a lo largo de la frontera México Estados Unidos donde quiera que haya un mexicano ahí es México estamos comprometidos con la campaña de Andrés Manuel López Obrador y aunque no nos dejaron que nos registráramos porque no nos permitieron que nos credencializáramos y esa es la condición para poder votar yo pienso que los sesenta y tantos mil que vamos a votar y los que vamos a estar llamando permanentemente a nuestras familias a nuestros conocidos aquí en la República Mexicana vamos a tener un impacto felicito aquí al compañero Jesús Ramírez un hermano Pedro Miguel aquí a los compañeros yo pienso que esto va a tener un impacto que va a trascender y yo vengo aquí a celebrarlo muchas gracias pues muchas gracias por su asistencia y bueno pues ya ya oyeron esperemos que se convenzan de que este es un buen instrumento para ayudar a la transformación al cambio a la reflexión y bueno evidentemente había que agradecer a todo el equipo que hizo posible este documental y a toda la gente que lo hizo posible porque hay mucha gente anónima que no aparece en los créditos y que hizo posible que pudiéramos filmar que pudiéramos entrevistar a la gente del Cerro de San Pedro de San Luis Potosí a la gente de la Sierra Juárez de Oaxaca de los Valles Centrales a toda la gente que ha hecho su contribución para el cambio que está presente en este documental que hemos querido también no solo transmitir la información de lo que ocurre sino también rendir un homenaje a todos los que han mantenido esta idea de la resistencia de pasar la estafeta de generación en generación para defender nuestro país para defender los derechos de todos los mexicanos y que hoy estamos ante el umbral ante la puerta de lograr la transformación de México no se dejen engañar de los de los bueno de los locutores y de los conductores de radio y televisión de aquellos programas como Tercer Grado y toda esa cosa las encuestas olvídense de las encuestas el que ahora sí que el que paga es el que gana y entonces no nos dejemos engañar la fuerza de este movimiento es muy grande por primera vez tenemos la posibilidad de que en México se respete el voto y eso va a ser gracias a la gente a la organización de la gente hoy ya hay un ejército ciudadano en todo el país que va a defender el voto en las casillas que va a invitar a los mexicanos a votar por el cambio y lo vamos a garantizar vamos a garantizar que se respete esa voluntad popular solo necesitamos que la gente se convenza de que si hay una opción de cambio y esa es nuestra labor tenemos todavía algunos meses para poder llevarla a cabo y lo que queremos hacer es esta invitación de que nos convirtamos en transmisores de este mensaje de que es la hora es el momento no dejemos pasar esta oportunidad porque es ahora cuando se puede hacer el cambio por la vía pacífica por la vía civilizada y democrática si no nos vamos a enfrentar a una realidad que nos va a obligar a salir a las calles como hoy ocurre en otros países porque no vamos a dejar que nuestro país sea destruido no vamos a dejar que nos despojen de nuestro territorio y no vamos a dejar de ser mexicanos y de ser gente que defienda sus derechos este es el mensaje de este documental muchas gracias y les quiero recordar que el 4 de marzo están invitados al Zócalo de la Ciudad de México a las 6 de la tarde vamos a hacer un voto contra la guerra un voto por la paz vamos con los artistas vamos con las familias vamos a lanzar un mensaje a los ciudadanos aquellos que dicen y están desencantados de que hay que anular el voto porque no vale la pena ejercer ese derecho porque no hay por quien votar les vamos a demostrar que esa posición beneficia a la derecha beneficia a los que están destruyendo este país y que hay que hacer un voto de conciencia un voto crítico porque también la república amorosa es crítica es cuestionamiento es información no nos olvidemos esa república amorosa que queremos construir es una república ética donde los gobernantes tienen que volver al lugar donde tenían que estar que es de servidores públicos y donde los ciudadanos ocupen el lugar que merecen que es el de mandantes los verdaderos mandantes de este país muchas gracias 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 Gracias.